Y dice... Son difíciles de entender Por andar tomando trago Casi me echan la mujer Yo estaba tomando trago En la casa de un sobrino Y cuando llegué a mi casa Parecía un torbellino Se me trababan las patas Y no encontraba el camino Se me trababan las patas Y no encontraba el camino Y en esa salió mi esposa Y me agarró de una oreja En medio de mi borrachera Mi mujer me preguntaba ¿Dónde está un vagabundo? Que llegan ustedes atrás Y yo le dije... Tomando trago, tomando trago En la casa de un sobrino Tomando trago, tomando trago En la casa de un sobrino Tomando trago, tomando trago En la casa de un sobrino ¡Vamos! 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 ¡Esca! 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 ¡Oh! ¡Báilalo más el viento! ¡Oh! Como ya estaba asustado al ver la cosa en serio Que de aquí tú me sacas solo para el cementerio Yo ya tengo mis años, nadie me puede creer Solo te quiero a ti, pues tú eres mi mujer Me contesto muy sonriente, ahí sí tienes la razón Cuando ya te conocí, ahora somos yo Terminemos esta vaina, pero dime la verdad ¿A dónde fue la parranda? No quiero saber más Yo le dije, tomando trago, tomando trago En la casa de un sobrino, tomando trago, tomando trago En la casa de un sobrino, tomando trago, tomando trago En la casa de un sobrino, tomando trago, tomando trago En la casa de un sobrino, tomando trago, tomando trago En la casa de un sobrino, tomando trago, tomando trago En la casa de un serrín Vamos a cantarle Vamos a cantarle A la soltería A ver, vamos a cantarle todos a la soltería Todos, todos, todos Vamos a cantarle a la soltería A ver Levánteme la mano Las mujeres solteras Y los hombres solteros Ah, bueno, bueno, bueno Vamos a cantarle a la soltería Yo sé que muchos de los que gritaron ahí Ya tienen mujeres y hasta como cuatro o cinco chinos Mire, Carlos León Álbumos todos, vamos, vamos Levantamos la mano Levánteme la mano Soltero la mano arriba Soltero la mano arriba Soltero la mano arriba Soltero la mano arriba Ya vas cogiendo mínimo, ¿sí o no? Ahora van a cantar conmigo Chucho Zapala tiene que hacerlo Van a cantar conmigo Es muy fácil, yo digo Si ustedes dicen Facilito, sí o no, Oscar Fácil Vamos Brincando, brincando, brincando Brincando, brincando Brincando, brincando Brincando, brincando Y que viva la tontería Ahí, ahí Vamos Señores, voy a contarte Lo que me vino a pasar Por andar enamorado Me querían hacer casar Yo me conseguí una china Una china pa' rumear Pero al cabo de unos días Me querían agarrar Pero al cabo de unos días Me querían agarrar Por hoy dicen que mi suegra Andaba como demonio Buscando a este cornalero Para hacer el matrimonio Por hoy dicen que mi suegra Andaba como demonio Buscando a este cornalero Para hacer el matrimonio Que no me caso, que no, que no 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 No, a mí no me coge, no, 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 no. Pero lo que más me duele es casarme por la fuerza. Y es que yo no debo nada para casarme con ella. Tal vez ella tenía otro y nunca quiso cortar. Y ahora me echaron el guante y me quieren agarrar. Y ahora me echaron el guante y me quieren agarrar. Por ahí dicen que mi suegra andaba como un demonio buscando a esta jornalera para ser el matrimonio. Por ahí dicen que mi suegra andaba como un demonio buscando a este caramón para ser el matrimonio. Y esta que me gusta a mi alcaldesa Liliana Tapato. Bien, como un demonio. Andaba con medio pueblo y salía con mi primo por plata Y a mí me quiere agarrar, me vieron la cara, bingo La florecita, mi suegra, mírala como es astuta Pero a mí ya no me agarra, no me agarra, hijo de putas Pero a mí ya no me agarra, no me agarra, hijo de putas Por hoy dicen que mi suegra andaba como un demonio Buscando a este jornalero para hacer el matrimonio Por hoy dicen que mi suegra andaba como un demonio Buscando a este caramón para hacer el matrimonio Todos con la mano arriba Que no me case, que no, que no, a mí no me coge, no, 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 no Lo bailo yo, lo bailas tú, lo baila él, lo baila ella Lo baila el viejo con las viejitas, bailemos todos este son Lo bailo yo, lo bailas tú, lo baila él, lo baila ella Lo baila el viejo con las viejitas, bailemos todos este son ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!